Agua de Chapelida Donde las piedras cantan junto a los tres amigos Y el cerro de las ánimas es un mundo testigo Y el cerro de las ánimas es un mundo testigo Agua de Chapelida Barrio del Tamarillo Cueva de Colombrinas Guajadita de Nido Donde las piedras cantan junto a los tres amigos Y el cerro de las ánimas es un mundo testigo Y el cerro de las ánimas es un mundo testigo Somos por ti Borigua y por tus playas fue Donde llegó la vida a nuestro bello edé Mi playa guadillana nadie podrá olvidar Que por ti es que se llama Borinque, Borinque La estita más hermosa del antillano mar La estita más hermosa del antillano mar La estita más hermosa del antillano mar Gracias por ver el video